Muy buenas tardes, 5 de la tarde con 33 minutos a esta hora de la tarde, empezamos un al día, disculpen estos tres minutitos que nos hemos tomado de tiempo para salir al aire, pero el señor Fabrizio Vela le entró un ataque de risa de aproximadamente 17 minutos y recién hace pocos segundos hemos podido lograr que ese ataque sea controlado, con muchísima agua, con muchísima paciencia, contándole cosas negativas, obviamente para poder neutralizar este episodio, este risueño que lo ha calado de pie a cabeza. Fabrizio, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿A qué se ha debido tu ataque de risa? Más adelante les cuento bien. Qué gusto, qué gusto, queridos internautas, ya se empiezan a sumar poco a poco a este programa, suma el día a través de la fanpage de primera plana para analizar algunos temas muy serios, muy serios, este día ha estado matizado por la seriedad, tenemos algunos temas para conversar, lo que ha ocurrido hoy en la municipalidad que realmente nos tiene muy preocupados, hay una decisión adoptada de inmediato, en frío, en frío, en caliente, inmediatamente, no dejó que se enfríe en caliente, adoptó el alcalde metropolitano Jorge Yunda respecto de la presunción y hay que manejarlo así, ya voy a abundar un poquito en mi comentario sobre eso porque creo que inclusive desde el periodismo tenemos que ser muchísimo más rigurosos en lo que escribimos en el Twitter, en lo que decimos en los medios, no dar por sentado que efectivamente ya hubo de suyo un acto de corrupción, para eso están las investigaciones, pero bueno, hoy esa creo que fue la noticia más importante de la jornada. Vamos a hablar, José Antonio, amigos y amigas, hoy con un especialista en materia penal porque realmente ya es insostenible. Todos los días, todos los días tenemos algún escándalo, algún escándalo, algunos que se magnifican más que otros, algunos que generan mayor atención que otros, pero todos los días resulta que no terminamos una y empezamos a hablar de otra y todos los días tenemos un tema distinto, cosa que no podemos planificar con mayor, digamos, antelación nuestra agenda de entrevistas, tomamos nota de lo que queremos comentar en este espacio porque todos los días hay algo nuevo. Y bueno, más adelante voy a esperar que se sume más gente porque claro, lo vamos a comentar en la parte final, el error comunicacional en la cuenta Twitter de esta tarde, el señor presidente de la República. A ver, partamos de un hecho, el presidente no maneja su cuenta Twitter, a diferencia de... No, todavía no cuentes, todavía no cuentes. No me voy a contar. O vas a hacer una quesada nomás. No, 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 es un, es un, es un, es un, un entremés. Abre boca, un abrebocas. Un sabroso entremés, ¿ya? Como en los programas de Roberto Gómez Bolaños Chespirito, un sabroso entremés. Está claro que el presidente Moreno no maneja su cuenta Twitter, a diferencia de lo que hacía el expresidente Rafael Correa en su momento, lo que hace el alcalde metropolitano Jorge Yunda, que digamos, ellos manejan directamente sus cuentas Twitter. Y hoy ocurrió un error que ya lo vamos a comentar más adelante y fue por eso que tuvo un ataque de risa antes de empezar este espacio. Así que vamos a comentarlo más adelante porque el tema es, digamos, materia de viralidad impresionante. Es la primera tendencia en Twitter el día de hoy. Lo vamos a comentar en los últimos 20, 30 minutos de nuestro espacio, querido Flaco. Por cierto, al Flaco, al Flaco, primero... La gente no se va a aguantar. La gente no se va a aguantar. No, tiene que aguantarse. Es que se sigan sumando. O sea, ya tenemos, empezamos con 45, ya tenemos 136 personas que nos están viendo que se sigan sumando. Cuando lleguemos a 250... 250, 300, que creo que es un buen promedio el que manejamos. A veces nos honran con más sintonía, pero ahí lo vamos a manejar. Por delegación de la plana mayor de primera plana, el señor José Antonio Sánchez Pacheco hoy participó de la rueda de prensa del alcalde metropolitano Jorge Yunda Machado. ¿Cómo te fue? Bastante bien. Bueno, primero quería complementar un poco lo que estás diciendo porque creo que... No adelantarás, ¿ah? No adelantarás. No, no, no. Lo que estás diciendo respecto a la planificación del programa. Ah, ya, eso sí. Empezamos la semana queriendo hablar un poco de lo que fue el Informa de la Nación del Presidente. Lo tocamos a la mitad. Dijimos al día siguiente lo vamos a ahondar. Salió otra cosa que se atravesó por el camino. El día de hoy pasa lo mismo y seguramente mañana y pasado pasará algo diferente que nos distraerá de alguna forma de poder darle más información o al menos terminar todas las ideas que teníamos pensado compartirlas con ustedes. Hay que decir que sumado a lo del municipio de Quito está también el allanamiento que se ha producido en las oficinas en la prefectura del Guayas porque, digamos, hay una versión costeña de este episodio que ha sucedido en la municipalidad pero no en el municipio de Guayaquil sino más bien en la prefectura donde está Carlos Luis Morales. En días pasados había habido un pronunciamiento o una investigación respecto a un proceso de mascarillas. Primero hubo un comunicado de la prefectura luego un video de Carlos Luis. Todo esto se lo vamos a mostrar el día de hoy. Todo, todo, absolutamente todo. Contestando un poco tu pregunta, Fabricio, creo que yo le doy algunas lecturas a la rueda de prensa del señor alcalde. Esta mañana muy temprano recibí la llamada al director de comunicación invitándome a que me sume a la rueda de prensa junto con algunos colegas del comercio, del Amazonas, del Coavisa. Este, digamos, creo que la alcalde reaccionó de forma rápida. Es lo que uno espera cuando suceden este tipo de cosas. En caliente, lo hizo en caliente, ¿no? No hay que dar espacio al rumor ni a la especulación. Salió frontal, ¿no? Invitó incluso a aquel periodista de Teleamazonas, a Fausto Yepes, a nuestro colega y amigo, a que de alguna forma esté también, ¿no? Porque, digamos, es muy fácil invitar ahí a cuatro periodistas quizás de la radio del municipio a que le hagan las preguntas, ¿no? Me invitó, digamos, un ejercicio bastante sincero a algunos periodistas. Quizás pudieron haber sido más. Yo me sorprendí que me hayan invitado realmente. Estaba esperando que te inviten a ti. Te cuento que a mí me invitaron, me invitaron, pero no pude. Yo tenía una actividad profesional prevista. O sea, Javier Gallo, que es un buen amigo, el secretario de Comunicación, colega que aprecio tanto. Él me escribió a las ocho de la mañana, pero yo ya tenía algo previsto a las nueve y me iba a resultar imposible estar. Incluso yo le dije, a ver, invítalo por favor a José Antonio. Sé que ya te había invitado, pero le dije, invítalo a José Antonio para que él esté en representación nuestra. Yo no voy a poder estar. Pero Javier me invitó. Debo decirle que me invitó. Yo me hubiese encantado participar, sobre todo por la coyuntura, pero no podía cancelar la actividad que tenía prevista. Pero claro, ¿cuántos periodistas al final participaron? Cuatro, cuatro. Y lo que hay que reconocer es, digamos, la presencia que va teniendo primera plana también en el ejercicio de su trabajo para que sean considerados para esta clase de rueda de prensa, que era una rueda de prensa importante. Claro, por supuesto. Digamos, el alcalde salió al frente en las preguntas, aunque, digamos, él abrió la rueda de prensa para recibir quizás preguntas respecto a la reunión que mantuvo en el COE cantonal y las decisiones y solicitudes que se hicieron para el cambio del semáforo amarillo de la ciudad. Pero la primera pregunta fue directamente a la vena respecto a lo que había sucedido en horas anteriores a la rueda de prensa. El alcalde señaló, bueno, ha separado a Lenin Mantilla, no tuvo ningún reparo en decirlo, a él y al equipo que trabaja con él. El argumento básicamente es para que ellos puedan defenderse y se consienten al 100% en la defensa, en presentar los argumentos, en presentar absolutamente todas las pruebas de descargo y colaborar con la Fiscalía General del Estado. El propio alcalde señaló de que él mismo ha puesto una denuncia de puniletra para que las investigaciones tengan un respaldo, una acusación particular. Esto lo ha hecho a través del procurador del municipio y el mismo alcalde la ha firmado. Sabemos algunas cosas, ¿no? Desde hace varias semanas ya se venía hablando, tengo conocimiento que algunos concejales ya le habían advertido al alcalde respecto a este posible, digamos, aumento de precios en alguno de los productos. Sin embargo, la alcaldía a lo largo de toda la rueda de prensa dejó muy claro en que los valores que se han pagado están, digamos, que son precios, digamos, que se vienen manejando a nivel internacional respecto a la oferta y la demanda. No son pruebas rápidas, son pruebas PCR que muchos países en el mundo las están demandando, de que son muy difíciles de conseguir y que obviamente los precios no están en los valores comerciales, digamos, fuera de un episodio como el de la pandemia, sino que en ocasiones se tiene que pagar un poco más. Dijo que ante una pregunta... O sea, eso se llama ley de oferta y demanda, ¿no? A mayor demanda la oferta te encarece el producto. Ahora, yo ahí tengo una lectura que más adelante la voy a decir porque creo que la OMS es la llamada... A controlar. Ni siquiera controlar. Hacer una especie de centro de acopio de todas las pruebas PCR y distribuirla a un precio, digamos, para todo el mundo tenga acceso y no se estén peleando los más grandes, los más fuertes. Hay conocimiento de secuestro de aviones que se sabe que hacen una parada técnica y le dicen no, bájeme esas pruebas, usted no sale de aquí, está secuestrado el avión. Pero bueno, ese fue el argumento del alcalde, señaló ante una pregunta que no va a parar el contrato. Es decir, el contrato continúa. Es más, se van a traer 100.000 pruebas más. Y respondió algunas preguntas relacionadas al tema, sobre todo, del por qué se había escogido a esta empresa. Yo quisiera compartir, no sé si entramos ya en detalle en ese asunto. Dale, dale, dale. Estamos en materia, estamos entrando en materia. Ok, perfecto. ¿Cuántos amigos hay? Ya, falta muy poco para eso. Ya tenemos 235. Ya, a ver. Es una buena visualización, ya tenemos esto. Este es el cuadro comparativo, Fabio. Ahí están las tres empresas que participaron. Ok, Salumet, King Life, y Global 360. Salumet es la que está en verdecito y es la que ganó. ¿Sí? Es un contrato de más de 4 millones de dólares. Pero eso no es verdecito, ¿qué color es este? Eso no es verdecito. De la izquierda, de la izquierda. Eso sí, pues, o sea, del tónico te voy a decir. Este de aquí es medio verdecito. ¿Qué color es, entonces? Es un color, digamos, grisáceo. ¿Qué color es el que tienes en tu pared, a la espalda tuya? Yo, el color beige es el de mi pared. Sí, se ve medio verde. No, no, estás al tónico, flaco. A ver, a ver, Salumet presenta. Entonces, tú tienes ahí el precio unitario, precio por 100 mil pruebas y precio por 200 mil pruebas. ¿Sí? Tienes a la otra empresa, GenLife, igualmente, 100 empresas, una barra por las 100 mil pruebas y otra barra por las 200 mil. Y tienes Global 360, que también tiene, que tiene, que tienes. Ahora, el alcalde señaló algo bastante importante. Dijo que estas, estas, este, las, las empresas que de alguna forma cotizan o mandan sus, sus cotizaciones son empresas avaladas, digamos, por la, por instituciones gubernamentales, ¿no? No, no es que, como se escucha en otros casos, un señor que ha tenido una, una discoteca, resulta que está siendo proveedor de estas, de estos, este, de estas, de estas pruebas. Pero en todo caso, si tú ves ahí en la barra, estos tres son los, las personas o las empresas que han, que han enviado su cotización. Tú tienes a Saludnet que ha cotizado por cien mil, por cien mil pruebas, dos millones y medio. Tienes a Gen Life dos millones setecientos y tienes a Global 360 por un millón ochocientos mil. Es decir, tú en ese punto podrías decir, no, pues yo me voy con Global 360, ¿por qué? Porque, digamos, está cobrando setecientos mil dólares menos. A razón de dieciocho dólares la prueba versus Saludnet a veinticinco dólares. Aquí también hay kits para extracción RNA, hay hisopos más medio de transporte para extracción unitario y hay equipos para el procesamiento de muestras. Como veis, Gen Life no cotiza eso, ¿no? No lo cotiza. Seguramente no lo teniere. Claro, no debe haberlo tenido. No lo pone, pero, sí, no lo pone definitivamente y las únicas que ponen esos insumos son Global y Saludnet. Entonces, la una, precio total de todo el proceso cuatro millones doscientos veintiséis mil ochocientos ochenta y el segundo, digamos, oferta tres millones ochocientos ochenta y tres mil doscientos cincuenta y nueve, casi un millón doscientos mil menos. Esa es, digamos, en teoría el documento que se tiene de lo que se ha podido conocer respecto a los precios. El alcalde de la ciudad ha señalado que él no es ni fiscal ni juez para determinar culpabilidad o no, pero que la responsabilidad de este proceso es definitivamente de la Secretaría de Salud. Y entiendo, no sé si fue en el marco de esta rueda de prensa que el alcalde confirmó que le pidió la renuncia o la separación al secretario de Salud. Sí, 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 a una pregunta también él había señalado que ya ha sido separado del cargo él y sus colaboradores, ¿no? Ya, pero a ver, ahí es cuando yo reflexiono, si lo separa es porque finalmente se determina que hay una irregularidad, o sea, el alcalde admite que hubo una irregularidad y por eso separa al funcionario. No admite, no admite, porque, como te digo, él señala y me parece lo correcto, no, él no es fiscal ni juez para, digamos, culpar a alguien, pero si existe un proceso en fiscalía le ha pedido la separación, ¿acuerda? Mira, si no pasa nada, si la fiscalía resuelve de que sí, todo está, todo ha sido llevado dentro del marco legal normal y que, digamos, la diferencia de precios se debe a que la una empresa te lo ponía en dos semanas y la otra se iba a demorar seis meses, entonces, obviamente, hay un argumento poderoso para poder haber decidido por la segunda más cara y no por la primera menos cara, porque a veces, eso, por ejemplo, no se ve en este documento, no se ve, en el informe técnico debe existir alguna, alguna, algún argumento poderoso que haga inclinar la balanza a favor de la empresa ganadora, por ejemplo, se conoce que es en temas de tiempo que es donde tú obviamente sueles, sueles, sueles ser la diferencia, si tú puedes poner algo más rápido, si hay una necesidad imperiosa de ese, de ese insumo y tú lo puedes poner más rápido que la competencia, tú ganas, así cobres más. lo que pasa es que en este momento, a ver, lo que tú acabas de decir, tú acabas de decir algo que creo yo toca una fibra muy sensible porque me parece que no terminamos de entender como sociedad que no siempre probablemente por la propia naturaleza de lo que se requiere gana la oferta más baja, o sea, creo que a todos nos han pretendido poner en el chip en la cabeza de que cuando hay una licitación o una subasta o algún proceso de contratación tiene que ganar la más baja en términos, digamos, en términos monetarios, en términos del valor, lo que tú acabas de decir en este momento a mí me invita a reflexionar y yo sí quisiera que profundices en esa explicación José Antonio, tú que conoces esto, si necesariamente debe ganar siempre la más baja porque digo, puede ser que alguna tenga un valor más alto pero resulta que el servicio que provee o el producto que va a entregar digamos, cumple con lo que en realidad se requiere frente a la que tal vez te ofertó de modo más bajo pero no tiene la misma calidad o no reúne todas las condiciones, o sea, sí me parece muy importante lo que tú acabas de decir José Antonio hasta para tener claridad, ¿no? Además, a ver, tú tienes varias figuras de contratación pública, tú tienes la figura de la puja, digamos, tú pones la puja es la subasta, claro, una subasta, entonces tú estás ahí y tienes que, si Fabricio Vela dice un millón, yo tengo que ofertar 5% menos como mínimo, 2%, me parece que es, entonces, no es que voy a decir 999.999, no, porque digamos, no, tengo que un 5, un 3% y eso lo establecen los pliegos, hay por invitación, hay contrataciones abiertas, en fin, hay varios modelos, ¿no? Hay varios modelos, pero lo que te decía respecto a las características de por qué el equipo técnico decida al final sopesar más la rapidez de la entrega versus el precio, eso se cae de maduro, es decir, las pruebas se necesitan ya, ¿quién me las trae primero? Tú, ok, ¿pero cuánto cobras? ¿y el segundo? No, se demora 6 meses, eso habría que conocerlo, otra cosa que creo que es importante y no es un dato menor es el tema de la procedencia, si tú me vas a cobrar más caro, pero me estás dando productos desde Corea del Sur y el otro me está cobrando menos, pero me va a dar de China, ¿no? ¿Usted qué va a escoger? Lo coreano, pues o sea, es como que le digan a veces yo, ahora sí voy a hablar de marcas, ahora sí voy a hablar de marcas, si a mí me pones un Hyundai o un Kia y por ahí me pones un carro chino con una marca que no había visto nunca en mi vida, ¿cuál escojo? ¿el Hyundai o el Kia? Claro, totalmente. Perdóname. Y entonces, eso también pesa al momento de que el equipo técnico escoge a un ganador. Pero esto que tú estás diciendo, flaco, perdón que te interrumpa antes de que tú sigas, esto que tú estás diciendo no se lo explica, no lo explican las propias autoridades, inclusive cuando se hacen allanamientos, hay una ola de allanamientos impresionante que ya lo vamos a comentar, pero ni cuando se hacen los allanamientos y cuando hay un proceso judicial en marcha no se explica lo que tú estás diciendo en este momento. Entonces, a la gente se ubica en el imaginario de que hay sobreprecio porque compró lo más caro y no lo más barato. ¿El BBB? Sí, pues yo... Bueno, bonito y barato. No, no, yo tengo VYD. Es el VYD. ¿Qué es VYD? VYD es la marca. Ah. No, no, no. Es una marca china, yo tengo VYD. Y además, VYD trajo acá, hacemos la digresión correspondiente a propósito del mensaje, VYD trajo vehículos eléctricos que comenzaron a circular en Loja, te cuento. Hubo un plan generado en la administración municipal anterior para masificar el uso de vehículos eléctricos en Loja. No sé cómo estará eso, pero es la VYD. Te cuento. Tengo a un amigo, Andrés Agila, ¿no? Y dice, no, existen varios parámetros dentro de la calificación de una oferta. Una de ellas es la económica. Todo depende de las condiciones establecidas en los términos de referencia. Una de ellas, una de ellas, no la única. Acuérdate, acuérdate que tú en un, en el término de referencia no puedes evidenciar tu discrecionalidad. Tú no puedes decir, necesito un camión, ¿no? Que sea fabricado en Alemania. Ya estás, ya estás orientando tú, ya estás orientando, estás sacando a todos los países del mundo de la participación del proceso. Se pierde entonces el espíritu de que todo, de la transparencia y que todo el mundo, de que todo el mundo participe. Entonces, tú no puedes, tú solamente tienes que decir, necesitas un camión de tantos HP, de tantos cilindros, de tantas, de tantos centímetros cúbicos y de tanta cantidad de toneladas de carga. Entonces, viene una empresa alemana, te pone, viene una empresa china, te pone, viene una empresa brasileña, también te pone, y el equipo técnico tiene que decir, a ver, ¿qué escojo? Aquí hay uno de marca china que dice ZO8O94. Entonces, el equipo técnico dice, ¿hay talleres? ¿Hay representación en el Ecuador? No, descartado. No, pero está baratísimo. Descartado, viejo, que nos va a salir más caro el, 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 como dicen, el santo que, va a salir cariño. Entonces, si tú escoges en cambio a otro camión, que resulta ser más caro, pero tiene representación, talleres a nivel nacional, o al menos muchos en la ciudad de Quito, obviamente vas a, vas a, vas a preferir ese, ese, ese proceso. Ahora, con todo lo que te estoy diciendo, no es que esté yo argumentando a favor del proceso, ¿no? No quiere que te quiera decir, no, el doctor Lenin hizo todo lo demás. No, 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 pero hay que aclarar, porque ya por ahí, alguna, alguna gente, empieza a decir cualquier cosa, o sea, y por ahí, digamos, en tono, en tono burlón dijo alguna cosa, no es así, por, por Dios, nosotros no somos jueces, ni fiscales, ni peritos, otra vez, entiendan eso, apenas estamos hablando, en mi caso, desde el sentido común, José Antonio está explicando algo que es real, o sea, yo sí creo que hay que tomar nota de aquello. Sí, ahora, este, no es, no es un dato menor, por ejemplo, y eso, obviamente, la fiscalía va a tener que evaluar, digamos, van a llamar al doctor, van a llamar al jefe de compras públicas, van a llamar a todos los que estuvieron involucrados en hacer la oferta, los pliegos, este, los términos de referencia y todo lo demás, y les van a preguntar, ¿cierto? Y ahí quizás salga, se esclarecerá, y van a decir, ¿saben qué? No, esto está absolutamente bien, o van a decir, no, aquí hay algunos detalles que no son del todo transparentes. Se ha comenzado a decir también, de que, por ejemplo, el doctor, este, Lenín Mantilla, que es un médico, ¿no? Es un médico, y no es un médico joven, digamos, él tiene muchos años, tiene un currículum bastante interesante, ha sido gerente general del Eugenio Espejo, ¿no? O sea, llegar a la gerencia de uno de los hospitales más importantes de la ciudad, tampoco es un dato menor, o sea, no es nuevo, digamos, en la función pública. También se ha observado que la empresa ganadora había sido proveedora del Eugenio Espejo, es decir, ya conocía de alguna forma, o al menos han coincidido, por segunda ocasión el secretario de Salud y esta empresa. Ahora, lo que dice el alcalde, que creo que también tiene que ser parte de las investigaciones, es que estas empresas son validadas por el Estado, es decir, cualquier empresa no puede traer esas pruebas. Entonces, hay ahí mucha tela que cortar, yo también considero que la Fiscalía tiene que hacer su trabajo, me ha sorprendido nuevamente, esta mañana te lo comentaba, que tengan acceso solo a un medio, por ejemplo, desde muy tempranas horas de la mañana, a la información de manera privilegiada. Pero si así se han manejado desde hace rato, desde hace rato. No es que hay una... Me sorprendió, y se maneja, se maneja este concepto de exclusividad con algunos medios. A ver, por ahí don Elvis, que nos está, nos está siguiendo en la transmisión, decía que estamos especulando. A ver, nosotros no estamos especulando para decir que lo que el proceso de contratación de la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano de Quito es el proceso correcto o es un proceso irregular. No estamos especulando sobre eso. Lo que estamos haciendo en este caso, con el conocimiento de José Antonio, es explicarles cómo funciona en el mundo real los temas asociados a la contratación pública, que son muy complejos. No se reducen solamente al hecho, digamos, como ciudadanos creemos que hay que comprar siempre lo más barato para resguardar los recursos del Estado. Sí, es cierto, hay que resguardar los recursos del Estado, pero también hay variables que deben ser explicadas por parte de las autoridades. Y ahí, por ejemplo, me parece que hay una omisión por parte de las autoridades, porque no se ha generado un ejercicio de explicación, de transparencia para decir a la gente por qué se escoge a tal empresa, cómo fue el procedimiento. O sea, al final del día, las compras públicas terminan siendo eso, públicas. O sea, tú tienes acceso al portal del CERCOV, tú puedes ver efectivamente cómo se da las, cómo se da el proceso de compras públicas, pero hay especificidades que se manejan, que no es que el común de la gente puede revisar en el portal de compras públicas. Entonces, hay situaciones que yo creo, sobre todo en esas circunstancias, qué bien que quedaría una autoridad, quien sea, que vaya a hacer un proceso de compra pública y que de manera recurrente, periódica, le explique al público en qué estado se encuentra, cuántos oferentes tiene, por qué se escoge a tal empresa, por qué no se escoge a determinada empresa, por qué se prefiere comprar a Corea y no a la China, por qué se prefiere comprar a Estados Unidos y no a Alemania. Ese tipo de cosas, yo creo, le pueden hacer bien al país en este momento, porque cree mejor, Antonio, y de eso vamos a hablar más adelante con el doctor Gonzalo Silva. Ya lo tenemos en la sala de espera. Yo sí me sumo, porque yo me siento así, y lo vengo diciendo hace semanas, cuando estaban las leyes económicas en la asamblea a punto de ser aprobadas. Yo estaba totalmente indignado en el sentido de que no pretendan pedirnos a los ecuatorianos una contribución cuando resulta que se están robando los recursos públicos en contratos de emergencia. Ya finalmente no nos pidieron una contribución en el sentido de que la ley humanitaria no incorporó las contribuciones. Yo creo que la gente hay que explicarle porque me parece a mí, en este momento los ciudadanos estamos con una altísima sensibilidad porque tenemos la sensación de que se están llevando el peso, el país. Se lo están llevando. Resulta que no hay plata. Se demoraron 20 días para pagar a los servidores públicos. 20, 20 días. Hace cuántos años no habían tardado, o sea, no había ocurrido esto, que tardaban tanto, casi tres semanas, prácticamente tres semanas, para pagar sus salarios a los servidores públicos. Sé que hay proveedores del Estado que están impagos. Algunos de ellos son pequeños, no tienen flujo, hay una desesperación para que les paguen y nos dicen que no hay plata en la caja fiscal. Y resulta que por otra parte tienes procesos de contratación aparentemente irregulares. Entonces hay en el ambiente de la ciudadanía, en el ambiente de la sociedad ecuatoriana, esta sensación de que todos son corruptos, de que todo lo que está pasando es corrupción, de que tú aplastas y salta la pus, como se dice popularmente. Entonces, este tipo de explicaciones, Placo, de verdad, yo no tenía la menor idea y me parece una gran contribución lo que tú acabas de hacer desde tu propia experiencia. Yo no conocía aquello y yo invito a la ciudadanía, a quienes nos están siguiendo, a que más allá de cualquier especulación, revisen lo que dice la normativa para que tengan conocimiento de esto y se comprenda cómo son los procesos de compras públicas. Porque, claro, hay algunos mensajes donde también hay gente que efectivamente nos explica, por ejemplo, Santiago Carrera, en el proceso todos tienen acceso a dos instrumentos esenciales, los TDR y los pliegos de contratación. También habrá que ver qué colocar en esos instrumentos y ahí hay que evaluar. Por acá, tenía un mensaje que estoy, aquí está. Renato Amores decía, en contratación no siempre gana la oferta de menor precio. Las variables a tomar en cuenta al momento de calificar y adjudicar a un proveedor dependen del tipo de procedimiento que ley de contratación dicta, la entidad contratante tiene la potestad de seleccionar el procedimiento en función de las circunstancias. O sea, todo eso hay que explicarlo. Y yo sí sugiero a las autoridades que lo hagan. Yo voy a intentar, conseguir en la próxima hora, ojalá y se pueda, el informe técnico que es requisito para poder adjudicar un proceso. ¿Sí? Porque, digo, se abren los sobres, hay un equipo que abre los sobres de las ofertas, chequea y dice, a ver, ¿está de acuerdo? Sí, le adjudicamos a este, sí, por esto, por esto, por esto. se hace un informe y se dice, señores, la oferta número tal de tal empresa es la ganadora por X, Z, Y, razones. Ese documento es el que hay que conseguir. Bueno, le damos la, le damos. Hágale pasar, hágale pasar, y mientras usted le hace pasar, mientras usted le hace pasar, yo alerto a la audiencia, alerto a la audiencia, más adelante estaremos hablando sobre la tendencia de Twitter del día de hoy, porque algunos ya dicen, comenten esto, comenten esto, lo vamos a comentar, pero tengan paciencia. Permíteme saludar a un buen amigo, jurista, connotado penalista, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Gonzalo Silva. Doctor, ¿está, está brigadísimo o qué? ¿Cómo le va, doctor? Bueno, aquí encerrado. Le veo, le veo ahí, le veo ahí, le veo ahí bien apurillado. Un paciente de un paisano acá. Le veo ahí como muerto de frío. Qué gusto, doctor, le presento a José Antonio Sánchez que me acompaña, con usted ya nos conocemos, hemos tenido algunas entrevistas en la radio, bueno, tenemos este espacio desde abril, que es un espacio digital que lo hacemos en las tardes, con una interesante visualización y aceptación de nuestro público, así que gracias por aceptarnos esta invitación. A ver, yo quiero pedirle a Gonzalo Silva que un poquito comente el estado de cosas que está ocurriendo en el Ecuador respecto de la situación de corrupción. Hay evidentemente una serie de casos que se están develando, denuncias que se están presentando, allanamientos que está generando la fiscalía para unos casos, no pasa con todos, varios de esos allanamientos a partir de noticias críminis, como dicen los abogados, es decir, publicaciones en la prensa, en los canales de televisión, en los periódicos, en los portales digitales, y en pocas horas la fiscalía ya ha comenzado a actuar. ¿Qué está pasando, doctor Gonzalo Silva, en el Ecuador? Gracias, señores licenciados, por la invitación y un saludo cordial a la ciudadanía. Mire, la corrupción es un cáncer que carcome a los estados, restan el progreso de los gobiernos y liquidan la tranquilidad de la ciudadanía. En los últimos tiempos se aprecia que de endémica ha pasado a ser pandémica. La corrupción sumada a la pandemia de salubridad, como dicen los jugadores, moñona. Entonces, es preocupante la situación porque las páginas de los diarios comunican e informan la cantidad de hechos delincuenciales que en todas las instituciones del Estado, excepto, diría yo, las Fuerzas Armadas, pues, se aprecian como autores y actores en una cantidad de delitos. En particular, en el último tiempo, ha sido clara como evidente la actitud y actuación miserable, diría yo, impaciente para cualquier ciudadano con tranquilidad meridiana aceptar el cómo se han llevado y se llevan los dineros de la hacienda pública o del erario nacional, en desmero de toda la ciudadanía, visto que somos nosotros los que debemos cancelar las obligaciones de todos estos pícaros, rateros que no tienen una connotación física ni personal, pero que sí han merecido el aval generalmente político para llegar a las funciones que ostentan, sin procesos evaluatorios que sean cognitivos actitudinales y procesales o procedimentales. Oiga doctor, ya que hablamos justamente de estos actos para ir un poquito aterrizando algunos conceptos, desde que yo me acuerdo, desde que me acuerdo ha habido casos de corrupción, no hay gobierno que no haya tenido denuncias de corrupción, no hay momento o momentos de la vida de la república que no se haya denunciado la corrupción. Pero a lo largo del tiempo, cuando ocurren actos de corrupción o cuando hay esta sensación de una corrupción generalizada, resulta que nuestras autoridades, quienes ostentan el poder político de turno, nuestros legisladores, antes diputados hoy asambleístas, le venden la idea a la gente que con una reforma legal o con la aprobación de una ley se va a contribuir a combatir la corrupción. Resulta que tenemos un nuevo código orgánico integral penal que está vigente desde el 2014, que reemplazó a tres cuerpos normativos que usted lo conoce mejor que yo. Tenemos otras leyes que también están vigentes y seguimos teniendo casos de corrupción. Lo que yo le quiero preguntar a usted, ¿el problema es de ley, de las leyes o el problema es de voluntad para poder combatir la corrupción? ¿O cómo combino ambos factores, doctor Gonzalo Silva? El problema es estructural, señor licenciado. Mientras no procesemos una verdadera calificación al talento humano, un modelo de gestión, una cooperación o colaboración interinstitucional y todos los demás ejes que se pueden sumar o anclar, pues poco obtendremos porque todos los integrantes de los órganos de control no le vienen de una evaluación apropiada o correcta. Se dicen que tienen legalidad pero legitimidad no. No tenemos contralor, tenemos un procurador que se le birlan o burlan como a la fiscal al secretario al secretario anticorrupción cuando se acercan o aceptan dialogar con verdaderos delincuentes confesos declarados como los representantes de Odebrecht y sin embargo no fueron acusados en el caso soborno como el caso del señor Topic como Next Global como INA Papers que ahora tampoco se procesa como Lucas Magana una cantidad de causas que selectivamente la fiscalía maneja. Entonces, si no tenemos representantes de órganos de control que devengan su designación a través de la evaluatoria que he manifestado y que acrediten una institucionalidad o su respeto a la institucionalidad a través de la autonomía e independencia poco o nada conseguiremos señor licenciado. Entonces, el cambio es estructural si no amerita pues una verdadera enfoque de preparación de ejecución y consumición sobre este plano estructural manifiesto de que la situación de la administración de justicia al menos que viene como columna vertebral de un estado para tranquilidad de la ciudadanía esta no se concretará y menos a corto plazo. Entonces, esto preocupa. Doctor, usted habla acerca de estructura y digamos está la Contraloría la Fiscalía Defensoría del Pueblo Secretaría de Anticorrupción bueno, ya no está Comisiones Anticorrupción hemos tenido varias en Quito hay una institución que se llama Quito Honesto es decir, instituciones no faltan para observar la rectitud que debería haber en el manejo de los recursos públicos y de los bienes. Sin embargo, con cada la ciudadanía tiene creo la impresión al menos yo la tengo de que con la creación de una nueva institución una nueva Secretaría una nueva Comisión damos más bien un paso para atrás que un paso para adelante. Es correcta su apreciación licenciado y le saludo atentamente. Sí. ¿Por qué? Porque desde el año 2000 en que apareció el Código de Procedimiento Penal pues se entregó a la Fiscalía la investigación pre y procesal en forma directa es decir, ya los jueces con el proceso inquisitorio quedaron a un lado y deviene el proceso acusatorio. Sí. Pero a través después del año 2008 con la implementación de la Constitución de la República pues ya se advierte el cambio o la supresión de poderes del Estado Ejecutivo Legislativo y Judicial y se evidencian cinco funciones del Estado sumado a las tres la de transparencia y la función electoral. Vea cómo comienza a declinar esta respetabilidad sobre la institucionalidad. Entonces, ya en el año 2009 pues se crea el Código Orgánico de la Función Judicial que derroga la ley orgánica de la Fiscalía General su autonomía e independencia fuera a pesar que dice constitucionalmente que se mantiene falso o que un fiscal general no pueda designar ni a un conserje. Se derroga la ley orgánica de la Función Judicial que existía un manual lógico vertical de respetabilidad. Un presidente de Corte Suprema conocía los casos de fuero y sentenciaba. Hoy un presidente de Corte Nacional apenas conoce casos de manejo administrativo le hace extradición pero no decisión. No decisión. Entonces, creado este marco en el año 2010 la Corte Nacional prepara una resolución en favor de todos los delincuentes que manejan dineros de la hacienda pública. y por qué digo delincuentes que manejan los dineros de la hacienda pública porque solo a ellos se les iniciaba las causas y qué es lo que apareció con esta resolución del Pleno de la Corte Nacional en el mes de marzo del 2010. El requisito de procedibilidad o sea entregándole a la Contraloría General del Estado que previo informe de ellos el inicio de una causa penal. Entonces, ahí se ha diluido poco a poco la responsabilidad de los infractores. Estimé yo de que en el año 2011 desaparezca, se derogue 12, en el año 2014 con el Pódigo Orgánico Integral Penal se incluye como norma el requisito de procedibilidad. Yo había desde el año 2010 ya hecho cuestionamientos y solo en el mes de junio del año 2019 se derogó y ahora ya no necesita la Fiscalía el requisito de procedibilidad que emitía la Contraloría General del Estado. Se supone que así la Fiscalía puede actuar con más rapidez. Pero indudablemente ya no tiene ningún sesgo para no hacerlo. Entonces, las comisiones de anticorrupción de un lado privadas o públicas o las institucionales o lo que quieran no sirven ni han servido para nada. ¿Y por qué no han servido? Porque han sucumbido la potestad entregada constitucional y orgánicamente solo a la Fiscalía. Entonces, si tenemos un fiscal o una fiscal que solo atiende los casos de writing y no los que se requiere y la ciudadanía se preocupa, entonces, poco, digo yo, adelantamos casos sobornos. fue para ellos la estrella de David. Los de rating dice usted, doctor, los de rating dijo. Por supuesto. Hay que incluir esa frase hay que patentarla. Hay que incluirla dentro del diccionario de las nuevas frases en el país. Los casos de rating ha dicho el doctor Gonzalo Silva. El caso sobornos es un caso de rating, doctor. Por supuesto, por supuesto, cuando uno se incluye dentro del procedimiento o la investigación del procedimiento encuentra que ese caso es verdaderamente el más fallido de todos los que en mi vida profesional he acudido. Sí me he honrado como muchísimos abogados que intervienen en ese proceso pues a manifestarse públicamente que son conocedores del derecho. Todos, muchachos y muchachas, todos. Y demostramos que no existe la materialidad en ese delito o el cuerpo del delito que se conocía anteriormente. Esa uña que delata a León como decía Garro. No, no aparece por supuesto la responsabilidad. Se creyó a dos infractoras que sí ellas son responsables. se creyó la fiscalía a dos personas como Laura Terán y Ligia Laura Terán y Pamela Martínez como las hacedoras de una investigación de las cuales ellas eran partícipes y beneficiarias económicamente en centenas de miles de dólares. Ellas con sus esposos yo los he demostrado la documentación obra en el proceso pero la fiscalía nunca actuó en eso. Tuvo que la Corte Nacional en la sentencia que dictó que por supuesto es de espuria pues tuvo que disponer que se procese una investigación sobre el caso Odebrecht Topi Mechel Lovar y sin oído. Pero si Odebrecht la fiscalía manifestó de que no acusaba bajo el principio romanístico del non-vis in idem o sea no dos veces sobre lo mismo puesto que fueron sentenciados en el Brasil entonces yo pregunto ¿qué es lo que está investigando ahora? ¿para qué está investigando? ¿para qué están pasando el tiempo? Entonces estos son los responsables de toda esta debacle de corruptela quienes integran los órganos de control que fueron designados procesados su designación por el consejo de transición a dedos designados desde la presidencia de la república estas las consecuencias Oye doctor a mí por ejemplo yo esto he dicho varias ocasiones yo cuestiono y he sido un crítico y lo he dicho públicamente sobre la selectividad con la cual se está actuando es decir yo sí creo que debe haber justicia debe haber procesos justos debe respetarse el debido proceso debe respetarse la presunción de inocencia debe respetarse el derecho a la defensa yo creo fervientemente en aquello pero siento que hay un un clima de digamos de combate a la corrupción de modo selectivo usted bien ha notado el caso sobornos que además la única audiencia que fue convocada en medio de la pandemia para dictar sentencia fue la del caso sobornos o sea para la corte nacional de justicia no hubo otros procesos solamente el caso sobornos sobre el caso denominado in a papers no hay ningún tipo de pronunciamiento por parte de la fiscalía hace será unos dos o tres meses en ecuavisa el colega periodista Lerín Artíada le preguntó a la fiscal sobre el caso in a papers y dijo que estaba en indagación pero no adelantó más detalles o sea no se conoce nada del caso in a papers usted citó al inicio de esta entrevista el caso Lucas Majano que fue además una publicación de los portales Milojas y la fuente sobre el financiamiento de la campaña electoral del 2017 eso tampoco ha pasado nada digamos ahí estaba una noticia crímenes y no se ha investigado he citado lo que pasó la semana anterior con el caso hace dos semanas casi mañana serán dos semanas con la desarticulación de una supuesta red de corrupción en la provincia de Manaví de la que se habló dos días y resulta que no se ha vuelto a hablar más o sea esto ha generado una serie de suspicacias sobre inclusive la conducta de algunos legisladores yo lo que siento es eso doctor que hay una justicia selectiva y se combate la corrupción de modo selectivo doctor Gonzalo Silva indudablemente señor licenciado y por qué porque en los últimos años se aprecia la presión social la presión económica o la presión política para los enjuiciamientos usted ha citado en estos últimos casos del diputado de la provincia de Manaví ¿cómo es posible que encontrándose una cantidad exuberante de dinero en físico y en documentos habilitantes de cobro mercantil que se ha detectado clara como evidentemente su relación con esta contratación en perjuicio de la salubridad de ese cantón de la provincia de Manaví y que no haya se solicitado ya dentro de la investigación o de luego ya acreditado estos testimonios de toda esta gente pues la petición a la a la corte para el inicio de un enjuiciamiento y que este solicita autorización al Congreso Nacional pero yo tengo mis dudas también ahí señor licenciado porque en los delitos flagrantes como ese no existe fueron ese fue un delito flagrante ¿por qué? porque se le encontró a este con los señores a estos señores con los dineros acreditado en documentación como Pamela Martínez con la diferencia que aquí si había platas como Pamela Martínez digo se acreditaban nombres y apellidos y nombres de la del movimiento político del diputado de la provincia de Manaví esto comparado como símil en el con el caso sobornos quedan en pañales porque acá se dice de que los empresarios colaboraron para Alianza País si usted lee el artículo ciento diez de la constitución dice que los partidos y movimientos políticos se benefician de los aportes de los afiliados afiliadas y simpatizantes si los empresarios cancelaron obligaciones de contrato entre privados sin perjuicio del estado y fueron liquidados estos valores con las correspondientes facturas y retención y el servicio de rentas internas así acreditó como acreditaron los mismos peritos de la fiscalía de la fiscalía donde está el delito acá en cambio es claro el delito como claro está todas estas contrataciones efectuadas en perjuicio de la salubridad nacional en la compra de mascarilla de guante de atuendo mientras tantos médicos y tantos enfermeros o enfermeras barcelones o empleados del segundo del ministerio de salud en las diferentes instituciones y del segundo mueren por la falta de atención y aquí se llevan la plata como más pueden y no pasa absolutamente nada se dijo y se ha repetido quinientas mil veces yo soy un abogado penalista pero yo sí soy penalista yo no soy jugador de púrbol que meto los penales yo conozco entonces se dijo que el presidente Correa se ha llevado ochenta mil millones de dólares setenta mil millones otros cuarenta y cinco mil otros treinta mil se sentó la secretaria anticorrupción esa señora Ordóñez con el procurador y dijeron no es más que dos mil millones bueno a quién creemos a quién creemos y supongamos que sean estos dos mil millones donde está recuperado un centavo le engañaron hasta el señor los trece millones de Topic pues doctor cuando dijo que habían recuperado del señor Topic esos trece los trece millones que le burlaron y salieron una cantidad de gente necesitada rodeándole al presidente para agradecerle agradecerle de qué de la burla que esa plata el señor Topic depositó en inmobiliar qué tiene que ver inmobiliar con ese depósito dónde está la actitud o la actuación fiscal para recuperar esos valores ninguna entonces qué dijo Topic si es que pierdo la causa cóbrese y si no pierdo pues me devuelven la plata como ahora como de Ebrecht a mí me pagan los 150 o los 184 millones de dólares y si algo les debo con esto te pago en otras palabras y cuando le preguntan al procurador cuánto es mismo valorado el perjuicio de Odebrecht al Estado dice todavía no hemos concretado y los que conversaron estas insensateces estos estos despropósitos son los que ofenden no a la justicia porque la justicia es un equilibrio entre la moral y el derecho oféndense a ellos como parte de integrantes de esta burla que el pueblo ya les tiene plenamente identificados doctor con los últimos casos que son de opinión pública y si bien es cierto no han sido todavía sentenciados están en etapa de investigación ¿hay el marco jurídico digamos en el COIP para establecer responsabilidades porque claro a veces esas estructuras que logran discrecionalmente entregar un proceso digamos un contrato se blindan digamos bastante bien justamente para evitar que la justicia les ponga la mano hemos visto digamos algunos procesos muchas de las personas tanto en Manaví en Guayaquil y en Quito ahora que las primeras declaraciones son todo está legalmente realizado dentro del marco jurídico lo que nos permite la ley sin embargo obviamente llama la atención que el denominador común en esta clase de contratos es o son los sobreprecios el sobreprecio como tal es un delito y se lo digo así porque analizamos con Fabricio antes de que usted entre y hablábamos acerca de la oferta y la demanda o el delito se tipifica una vez que la empresa adjudica a la cual han adjudicado el contrato entrega para para goce de algún funcionario un dinero o un bien mire licenciado en la dogmática jurídica hay que entender claramente de que los delitos tienen un antecedente y un consecuente y dentro de ese antecedente y consecuente un desarrollo entonces cuando se habla de este sobreprecio es porque porque se virraron los procesos precontractuales y contractuales porque los informes de creación de necesidad cuanto técnicos cuanto presupuestarios etcétera se desconocieron y de pronto uno de los que se presentó como postores u oferentes no se le acreditó teniendo la mejor factibilidad de entrega pues tiene derecho a pronunciarse públicamente porque a mí no me dieron y porque a este otro o a estos otros les dan y nos encontramos con sorpresas así sí de estos sobreprecios y más sorpresa todavía cuando se evidencia que muchos de los oferentes y adjudicados de los contratos tienen una razón diferente y completamente diferente de la propia función u objeto social para el cual ellos deben ser copartícipes en atención tenemos gente que tiene cevichería como objeto social y vendiendo atuendos médicos por Dios entonces se abusó de estos dineros y este abuso de dineros que le viene en aprovechamiento a título personal o de terceros o de cualquier forma dice el código penal se convierte en un delito de peculado pero no existe una regla estratégica y metodológica de la fiscalía que acredite todos estos que cometen estos hechos tienen que ser juzgados por este delito de peculado pero no tenemos tráfico de influencias para uno cuando se llevan la plata en los kits tráfico de influencias que evasión tributaria que enriquecimiento privado que enriquecimiento público bueno por Dios mientras los unos se sentenciados por un lado los otros por otro lado con el mismo manual delictivo y hoy el señor presidente manda una nueva ley un nuevo proyecto de ley para que se sancione con mayor rigurosidad a quienes abusen en estado de emergencia habrá pues leyes para estados de emergencia oiga y a usted que le parece el contenido de ese proyecto entiendo que tipifica un nuevo delito como todas las leyes que ha mandado el ejecutivo con la señora pesantes todas no han servido para nada porque ella ha presentado leyes anticorrupción desde hace tiempo y no han servido para nada porque no han sido ni siquiera tratadas ella es copartícipe y responsable de ese código orgánico integral penal que es un mano treto para la administración de justicia en el país y no pasa absolutamente nada entonces si tenemos que levantar la voz señor licenciado y gracias a estas invitaciones que nos permiten hacerlo pero porque de lo contrario para todos estos señores señorotes todo está perfectamente bien ya estamos en procesamiento ya está bien enjuiciado ya se aperturó la investigación investigación que para estos delitos que sobrepasan los cinco años duran dos y como son otros delitos como la mayoría de los delitos contra la hacienda pública o la eficiencia administrativa que se llama o la eficiencia pública que dicen son imprescriptibles pueden mantenerlo cuántos años les dé la gana esa es la verdad que entonces no existe límite entre la verdadera intención de la investigación o una verdadera prosecución de esta investigación no se tiene entonces si no advertimos esta prudente administración de la cosa pública a través de sus órganos de función encargados para el manejo y consecuente pues no vamos a tener mucho provecho producto ni provecho he dicho correcto doctor valoramos mucho el tiempo que nos ha facilitado para conversar con usted con su experiencia con su conocimiento hablar sobre este que es un tema que genera tanta preocupación que es el combate a la corrupción y tratar de aterrizar algunas cosas responder a quienes venden humo y desmitificar determinadas cosas que también se dicen gracias por el tiempo doctor muy buenas noches gracias don licenciado muchísimas gracias gracias el penalista Gustavo Silva conversando aquí en el Zoom al día por la fanpage de Primera Plana con una muy interesante además interacción de nuestra audiencia respecto justamente de lo que decía yo en realidad José Antonio varias de las cosas que dijo nuestro invitado son parte de lo que en lo personal he señalado de forma recurrente y no me voy a cansar aunque parezca repetitivo justicia sí venganza jamás la justicia no es venganza no es venganza hay gente que lamentablemente no sabe discriminar la diferencia de las dos acepciones y la justicia tiene que ser para todos y se debe medir con la misma vara a todos absolutamente a todos yo sí lamento que en el Ecuador de hoy se aplaudan determinadas ejecutorias y por otra parte aquellas omisiones de la propia autoridad de justicia no sean observadas de la misma forma por por la sociedad hay casos que también han sido muy mediáticos sobre todo a partir de publicaciones en medios digitales no necesariamente en medios tradicionales los casos de rating perdóname yo sí me quedo con esa frase me pareció fantástica los casos de rating que va de la mano con esto que yo he señalado la mediatización de la justicia entonces tienes casos y casos por ejemplo a ver pongámonos la mano en el pecho y por estas cosas es que yo soy crítico de lo que ocurre por ejemplo a nivel mediático en el Ecuador dos tres días se habló sobre la red de corrupción desarticulada en la provincia de Manaví José Antonio explícame y yo les pido a los internautas que me expliquen cómo mañana se cumplirán dos semanas de esa incautación y no se ha vuelto a hablar más del tema yo quisiera entenderlo ya no aparece en los medios ya nadie se pregunta qué pasó lo que decía Gonzalo Silva yo no tengo idea si el asambleísta Daniel Mendoza sin que eso signifique decir que el asambleísta Mendoza es culpable e inocente pero estamos hablando de una persona que trabajaba con él que trabaja con él que es un asesor que fue encontrado que fue detenido que tenía una libreta en esa libreta aparecían las iniciales presuntamente atribuidas a la asambleísta Mendoza yo quisiera saber si la asambleísta Mendoza fue llamado a declarar o sea para otras cosas las convocatorias a declarar de los personajes que están siendo investigados son públicas para este caso entiendo que si no se conoce es porque el asambleísta no ha sido llamado a declarar pregunto otro tema que no está asociado a la corrupción digamos me refiero a la disposición arbitraria de fondos públicos lo que pasó en el aeropuerto José Joaquín Dormeo de la ciudad de Guayaquil que no permitieron por orden de la alcaldesa Cintia Viteria aterrizar una aeronave se anunció con bombos y platillos que iba a pesar una indagación previa incluso había una discusión sobre la naturaleza del delito en el marco del estado de emergencia además por eso y además ya tiene otra connotación yo quisiera saber si finalmente abrieron la indagación previa la semana anterior le preguntaron a la alcaldesa en una entrevista si ella había sido llamada a declarar y dijo que no no le han llamado a declarar o sea yo no entiendo por qué para unas cosas si hay una celeridad pero total total y para otras cosas bueno damos ahí una declaración generamos un tweet decimos cualquier cosa hasta que la gente se olvide porque al día siguiente ya te cae otra cosa y te olvidaste te olvidaste y no pasa nada en este país eso es lo que yo cuestiono la selectividad selectividad el abuso para unos casos de la prisión preventiva el abuso y para otros casos si se otorgan medidas cautelares sustitutivas casos que no se han resuelto José Antonio hasta ahora el de Olavini por ejemplo sin que eso signifique que yo diga que Olavini es culpable e inocente no me corresponde pero es un caso producto del cual un ciudadano extranjero que reside aquí en el Ecuador estuvo setenta y pico de días detenido hasta que le dieron medidas cautelares sustitutivas claro yo quisiera saber si Olavini es culpable e inocente oye a propósito a propósito a propósito de las medidas cautelares yo hubiese sido interesante preguntárselo a nuestro invitado ¿qué pasa con aquellas personas que tienen el grillete electrónico y que tienen digamos la obligación de comparecer ante la justicia una por semana una vez cada 15 días ¿lo estarán haciendo vía vía telemática? no sé no tengo idea digamos ese es una un momento al momento que te entregan esa medida cautelar te dice ¿no? tiene la obligación de presentarse cada 7 días en fin yo no he visto algún documento digamos que deje sin efecto la presentación en el marco de la pandemia ¿no? sí sí por eso te digo estas son las cosas que a mí me extrañan estas son las cosas que yo critico entonces cuando critico automáticamente me etiquetan y no es eso o sea por Dios que se entienda los periodistas no somos jueces no somos fiscales el periodismo de investigación está justamente para presentar a la gente el resultado de una investigación pero el periodismo de investigación lo juzga para eso están los operadores de justicia el periodismo de investigación es una gran herramienta una herramienta que se requiere pero ¿por qué no todos los casos que denuncia el periodismo de investigación son medidos con la misma vara? ¿por qué por ejemplo si el portal La Historia del periodista Marlon Puertas ha estado haciendo en las últimas semanas trabajo sobre la aparente relación de legisladores con el sistema de salud en ciertas provincias yo quisiera saber si eso está siendo investigado ya ha habido allanamientos me encantaría saber ¿por qué para unos casos en menos de 12 horas ya se generan allanamientos? ¿por qué sí para unos casos y por qué no para todos? y no me vengan a mí a decir es que no tienen capacidad operativa es que hace falta más fiscales es que no sé qué por Dios ese para mí es un argumento de perogullo de verdad no tiene ningún tipo de presentación hay que medir a la gente con la misma vara eso se llama justicia lo contrario se llama venganza lamentablemente no se entiende y con esto solamente cierro ya les voy a presentar la agenda de mañana mañana va a estar a propósito que faltan algunas cosas ¿no? sí por supuesto si todavía no nos vamos ¿qué pasa? todavía tenemos tiempo hay bastante para hablar si no que nos si no que me preguntan a la licenciada María Beren Lord miren nos está honrando no está escuchando ahí está ahí está se ha unido dice jefa querida qué barbaridad qué honor mi eterna jefa ella lo sabe ella es mi eterna jefa y ella lo sabe quería decir que nos estaban preguntando nos estaban preguntando o sugiriendo que entrevistemos a la prefecta de Pichincha mañana va a estar con nosotros en la primera hora por majestad radio te cuento José Antonio también estará con nosotros el alcalde metropolitano de Quito mañana así que ya mismo les muestro la agenda porque todavía no nos vamos una agenda una agenda de alto nivel pero por favor por favor así que les adelanto al presidente Lenín Moreno ya con eso el presidente Lenín Moreno no concede entrevistas no concede entrevistas a ver este vámonos al puerto principal vamos vamos hubo la compra de mascarillas N95 por parte de la prefectura a un valor de 6,71 dólares la unidad cuando en el mercado la ofertan a 3 dólares ¿no? según el prefecto bueno primero hay varias cosas que mostrar aquí te voy a te voy a voy a compartir a ver por favor Fabricio este es el comunicado de prensa o un boletín o un comunicado este que se digamos que se sacó a través de las redes sociales donde se señala donde la el gobierno de Guayas la prefectura señala lo siguiente el proceso se llevó a cabo cumpliendo con todas las exigencias del CERCO se publicó en el portal institucional y se recibieron cotizaciones no fue un proceso a dedo como se pretende hacer caer adjudicamos a la oferta que cumpliendo con los requisitos exigidos en los pliegos presentó el precio más bajo ojo con esto ¿no? el precio más bajo las puertas de esta institución están como siempre abiertas para que los organismos de control revisen los procesos con respecto al precio se siguió de manera estricta el procedimiento ordenado por el CERCO y se obtuvieron los siguientes resultados si ves la siguiente ¿no es cierto? si se presentaron 8 cotizaciones para la venta de las mascarillas y ganó el precio más bajo de entre las que cumplía en un caso se requería pago de contado prueba de entrega y en el otro presentaron la oferta incompleta y fuera de tiempo solicitado hubo 5 oferentes de mayor valor adjudicado en cuanto a las pruebas COVID-19 de entre las 6 oferentes se escogió el más económico que cumplía también con el tiempo de entrega y la forma de pago a la ciudadanía no se presten para juegos políticos no sean víctimas de las malintencionadas que están queriendo jugar con integridad de las personas que estamos en el campo atendiendo a los guayacenses y esto último a propósito de un tweet generado por Guillermo Lazo donde decía salvar vidas ese he comprado mascarillas N95 a 3.19 incluido el IVA es increíble que todavía haya instituciones públicas que paguen 6 dólares o más los ecuatorianos exigimos transparencia casi que de inmediato no se no es esta no es esa no es casi que de inmediato no muestra todavía esa fue contestado por por este por el eso estás mostrando el tweet presidencial ese ya mismo lo mostramos espérate un momento esto creo que es importante si estuviste atento a lo que dijo en el comunicado de prensa ¿no es cierto? la prefectura ¿no? luego Carlos Luis Morales el prefecto señaló lo siguiente ante el sistemático y malintencionado ataque que se está dando en redes sociales he resuelto lo siguiente uno he ordenado que por ningún motivo se paren un solo centavo de dólar al contratista proveedor relacionado con este contrato dos he dispuesto la inmediata ridiculación de este gobierno provincial del funcionario que hizo el informe que motivó la adjudicación y contratación esto sin perjuicio de investigar si debo separar a otras personas más tres estoy pidiendo simultáneamente a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General de la Nación su inmediata intervención a fin de que se determinen las responsabilidades del caso cuatro la emergencia me mantiene permanentemente fuera de Guayaquil en los otros veinticuatro cantones de la provincia de Guayaquil esto limita desgraciadamente mi tiempo y control exhaustivo pero no limita mi firme decisión de no tolerar impedir y hacer que se sancione cualquier acto de corrupción que se dé en esta institución ¿Cómo lees tú esta intervención? Primero una comunicación donde se dice que se ha actuado de manera apegada a la ley que se ha entregado el proceso a quien ha ofertado el menor presupuesto y reglón seguido ve que se desvincula a las personas relacionadas en el proceso A ver yo voy a decir lo mismo que dije hace minutos respecto de la decisión del alcalde de pedir la separación del secretario de salud del alcalde de Quinto acabamos de escuchar al prefecto de la provincia del Guayas el prefecto Carlos Luis Morales dice que ha dispuesto la separación del funcionario que hizo el informe yo les pregunto públicamente hago esta pregunta públicamente ambas autoridades están reconociendo al separar a los funcionarios que hubo una irregularidad simplemente esto o sea se supone que ambos casos están bajo proceso de indagación me parece a mí que habría que esperar que concluye la indagación para determinar responsabilidades si es que finalmente se establece que hay una irregularidad o sea yo lanzo esta pregunta o sea hoy ambas autoridades se curaron en sano en caliente tomaron decisiones inmediato no dejaron que el tema se enfríe inmediatamente tomaron nota y separaron en el caso de Quito al secretario de salud en el caso de Guayaquil al funcionario que emitió el informe yo le pregunto respetuosamente al alcalde Yunda y al prefecto Morales están reconociendo o admitiendo que hubo un ilícito o sea yo me quedo con esa sensación José Antonio y me parece a mí que al tomar esa decisión no se garantiza el derecho a la defensa que tiene que tener un funcionario para demostrar efectivamente presentar sus descargos correspondientes por eso te digo yo quisiera saber eso a esta hora incluso ha trascendido el nombre de dos personas que podrían asumir la secretaría de salud en el municipio de Quito es un hombre y es una mujer si si yo también conocí de estos dos nombres que me parecen nombres de altísimo nivel de altísimo nivel desde el punto de vista profesional desde la formación científica desde la formación médica me parece muy interesante que se estén analizando entre esos dos porque quiere decir que no hay vuelta atrás con el nombre no no está claro por eso te digo me quedo con esa sensación si él sale bien librado de esto su nombre habrá quedado empañado y no tendrá la más mínima posibilidad de regresar al municipio sobre todo por lo que por este por esta por estas dos personas que podrían estar siendo elegidas una de ellas a digamos a estar a la cabeza de la Secretaría de Salud es que ese es el tema dos cosas adicionales Patricio Angueta nos escribe en la transmisión y dice la trampa está en que el comprador consigue las tres ofertas y les indica el precio que cada una tiene que poner como dice el comunicado fue el precio más bajo pero debería escogerse no el precio más bajo sino el precio que se ajuste al referente es un poco lo que hablábamos al inicio de este programa cuando empezamos para mí fue unos minutos de aprendizaje con José Antonio respecto de cómo funciona parte del proceso de compras públicas de contratación pública ya hay otra cosa que puede sonar impopular lo que voy a decir probablemente habrá gente que discrepe conmigo y es normal y es legítimo no constituye una afirmación sino una duda cuando se hacen procesos de contratación tú tienes la principal autoridad de la institución tienes los mandos medios tienes la parte administrativa tienes la parte financiera tienes la parte de compras públicas yo pregunto José Antonio y les pregunto a ustedes simplemente una pregunta tratando de entender determinadas lógicas necesariamente la principal autoridad tiene que estar obligatoriamente empapada de todos de todas las especificidades de un proceso de compra o sea quien digamos garantiza que la autoridad se enteró o no se enteró que ahí en medio de la compra hubo alguien que probablemente quiso sacar partido aprobando un informe o viabilizando la contratación sin que se entere o con la anuencia de la principal autoridad no sé si me explico no sé si en esto hay un requisito sin ecuanón para que un alcalde un prefecto un ministro de estado ya sepan los intríngulis de los procesos de contratación la parte más específica del proceso de contratación espera un ratito sobre lo que dice Marco Carrillo que yo sepa el alcalde no firma el que firma es el administrador general de la municipalidad cuando es dependiendo de la naturaleza en este caso creo que es el secretario de salud porque este proceso lo hace el secretario de salud no es el que firma el alcalde acuérdate que cada que cada dirección o cada secretaría tiene un presupuesto ¿no es cierto? y dentro de ese presupuesto que tú lo preparas con una anticipación bueno en este caso seguramente ha sido reformado el presupuesto este tú tienes la posibilidad de de generar tu propia necesidad hacer tus términos obviamente con el equipo de 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 contratación pública que la institución debe tener este documento tiene que ser enviado a la secretaría jurídica para que le echen una una mirada y obviamente estén todos los parámetros que el CERCOP te pide hay instituciones donde se establecen por valores es decir si son contratos de de 15 millones de dólares lo tiene que firmar la máxima autoridad si son de 14 millones 999 mil lo puede firmar el subsecretario o el secretario de una o el director a lo mejor de una dependencia entonces se establecen algunos valores pero también existe una figura que es el tema de la delegación entonces yo autoridad no quiero encargarme de porque digamos en la en la dirección de planificación tú cuando eres una autoridad o cuando eres un director de comunicación o eres un director del área jurídica planificación te dice señor el cargo es director de comunicación y sus responsabilidades son estas entonces tú tienes ahí no te puede salir o sea tú no puedes decir no, no, a ver quién quiere firmar el contrato de las mascarillas y el director de comunicación levanta la mano no señor no está dentro de sus de sus de sus responsabilidades este digamos escritas en planificación entonces hay muchas muchas responsabilidades que se las entregan al a la cabeza de la institución por la cabeza de la institución lo que hace es una delegación y dice el señor director jurídico venga con recursos humanos yo no voy a firmar sobre horas yo delego que eso lo haga la directora de recursos humanos yo no voy a aprobar la contratación de nadie esto lo delego a la secretaría de recursos humanos y así tú puedes delegar cierta clase de cosas como puedes delegar no firmar contratos y le entregas esa responsabilidad a alguien del jerárquico superior que obviamente no es que solo quiera porque a la final del día tú en la máxima autoridad puedes decir no quiere asumir esta responsabilidad gracias chao llame a otro entonces existe esta figura la delegación de responsabilidades y como bien señala si lo aclaró el alcalde esta mañana este contrato fue firmado justamente por la secretaría de salud claro por eso yo planteaba esta duda insisto que puede ser impopular puede ser impopular por ahí estaba leyendo un internauta me decía bueno pero la principal autoridad por omisión puede tener alguna responsabilidad por eso digo habrá que ver habrá que ver y siempre planteo como yo siempre les planteo a mis seguidores a mis oyentes a mis internautas tratemos de profundizar el debate para no quedarnos solamente en el lugar común de que el ministro es corrupto el prefecto es corrupto la alcaldesa es corrupta el alcalde es corrupto el tal persona es corrupta o sea tratemos de ir un poquito más allá yo creo que eso como sociedad nos va a hacer muy bien todos los días se aprende algo definitivamente yo hoy he aprendido mucho hoy me has ilustrado me has ilustrado oye mi querido Fabri a ver escúchame una cosa nosotros tú sabes estamos generando permanentemente algunos productos para que la audiencia digamos dentro de nuestras redes sociales pueda tener digamos diferentes formas o diferentes productos dentro de nuestras redes nosotros habíamos previsto sacar este nuevo producto para el primero de junio íbamos a cambiar toda la línea gráfica en fin tú lo conoces perfectamente pero digamos el equipo de producción ha decidido pues sacar y hacer digamos lanzar este nuevo producto que lo íbamos a lanzar a propósito de interactuar con la audiencia ¿no? la audiencia nos iba a subir una fotografía en sus perfiles de Twitter y nos iba a poner un hashtag la foto del día y con esa foto del día nosotros íbamos a escoger y la íbamos a publicar obviamente dando el crédito de la persona que nos envió esta fotografía todo esto para ir mostrando porque es muy importante nosotros somos un equipo pequeño no sabemos lo que está sucediendo en Loja no sabemos lo que está sucediendo en Machala a lo mejor los amigos que están fuera del país puedan retratar alguna situación particular de lo que está sucediendo con el tema de la pandemia y es por eso que nosotros creamos este 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 nuevo producto pero el día de hoy pues este nuevo producto lo vamos a inaugurar con la foto ¿por qué? ¿por qué se ríe? no, no 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 creo que hay razones esta fotografía pongamos en contexto pónganlo en contexto por favor pónganlo en contexto a ver pero salte un ratito de la foto salte de la foto vamos a vamos a poner el debido contexto primero ah ok perfecto claro pues vamos vamos con vamos con que la producción haya inaugurado claro de manera anticipada el producto a ver dame dame la habilítame la opción de compartir por favor no limites mi libertad de compartir ahí estás sí sí perfecto ok pongamos en contexto porque esto ha sido lo más esperado del día de hoy por nuestra audiencia tienen ustedes ahí en pantalla en la cuenta twitter twitter del presidente de la república que insisto el señor presidente de la república no maneja su cuenta twitter reconocido por él mismo él no maneja redes sociales para eso obviamente está el equipo de comunicación que lamentablemente comete errores como este hoy dialogué con ángela merkel compartimos experiencias y criterios para enfrentar de mejor manera el covid-19 le agradecí a nombre de los ecuatorianos por la donación de 100 mil pruebas PCR para covid-19 y el próximo envío de epidemiólogos alemanes con el hashtag al ecuador lo sacamos todos este fue el texto colocado por el señor presidente de la república ahora sí comparte la fotografía por favor para ampliar estimado José Antonio ya vio nuestra audiencia la fotografía digamos vio el tweet vamos con la fotografía correcto usted amplía la fotografía querido internauta querida internauta y encuentra una fotografía de la canciller de alemania ángela merkel que es la fotografía que aparece en wikipedia es así es la fotografía que aparece en wikipedia en minutos en muy pocos minutos este tweet generó tanta viralidad en negativo para la imagen del señor presidente de la república que tuvo que ser sacado del aire eliminaron el tweet pero claro ya todo el mundo había tomado la hecho la captura de pantalla nosotros mismos ya teníamos obviamente el tweet yo lo había abierto y luego cuando aparece un tweet eliminado ahí me aparece la leyenda abajo error al ver el tweet porque ya el tweet había sido eliminado pero esto fue lo que pasó esa es la razón de que me haya reído tanto al inicio de este espacio pero dice en print así es en print de Yanira fue en print así es y minutos más tarde ya se subió otra fotografía ok vamos con otra fotografía hoy dialogué vía telefónica ahí si viene la aclaración ya quitaron la fotografía en 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 print de la canciller de Alemania hoy dialogué vía telefónica con Ángela Merkel prácticamente el mismo texto compartimos criterios para enfrentar de mejor manera al COVID-19 le agradecí al nombre de los ecuatorianos por la donación de 100.000 pruebas PCR para COVID-19 y el próximo envío de epidemiólogos alemanes ahí ya no se ve pues al presidente dialogando con la fotografía de Wikipedia de la canciller de Alemania sino más bien yo entiendo que el caballero que está ahí debe ser el traductor me imagino yo me parece que es ah yo pensé que era el vicepresidente ¿sabes? no 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 es el vicepresidente sí tienes toda la razón me imagino que debe ser el traductor el presidente esté sin mascarilla lo veo en una semana dos veces sí sí el presidente no está usando mascarilla eso también digamos son símbolos no son señales que hemos hablado me imagino que es el traductor y ahí aparece debe ser el diálogo telefónico debe seguramente estar utilizando el manos libres para poder dialogar con la canciller y su traductor obviamente colaborar con la correspondiente traducción entre el señor presidente de la república y la canciller de Alemania pero bueno una noticia que termina siendo una noticia importante minimizada al nivel de un meme porque así terminó siendo o sea si el presidente de mi país quien sea el presidente de mi país tiene un diálogo con la canciller de una potencia mundial como Alemania sobre temas asociados al respaldo de este país europeo al Ecuador en términos de combatir la pandemia esa noticia tiene que haber sido transmitida con mucha seriedad José Antonio con mucha responsabilidad y lamentablemente no reducirle un meme porque eso terminó siendo la noticia se redujo un meme sí y de inmediato pues la la ciudadanía que no desaprovecha estas 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 no pues son pero pilísimas estos momentos me voy a permitir por la amistad que digamos se tiene con este individuo poner uno tan solo quizás tú tengas otro más ¿no? el tweet del buen amigo Kike Vivanco aquí charlando con Messi y explicándole que fue siempre con el Madrid o sea de estos han habido muchísimo creo que tú mismo el día de hoy te permitiste poner algo similar en el contexto yo puse claro yo puse pero fue una fue un un chascarrillo ¿no? un chascarrillo con una querida amiga mía con con Belkis con Belkis Sánchez de la televisión legítima quiero que te lo comparta te lo voy a compartir que se entienda que es el chascarrillo que no termina siendo ofensivo de modo alguno aparezco yo con la foto la foto de Belkis la foto que tiene en su whatsapp en su twitter hoy sostuvo un diálogo franco sincero y abierto con la señora Oli porque así le decimos a Belkis recordamos el sueño de los medios legislativos y nuestra contribución al denominado ñoñichat con Ricardo Bravo y Andrés Gómez y todo el equipo de la televisión legislativa es que ese era el chat de la ñoñería así le bautizamos a ese chat así que también nos prestamos para aquello oye y ya que estamos por aquí aprovecho si se ven las tendencias mira las tendencias por eso digo que no puede ser posible que una noticia tan importante haya quedado reducida a un meme primera tendencia Angela Merkel segunda Moreno Style tercera Lenin Style quinta tuiteando como Lenin pero te das cuenta o sea el error comunicacional le pasa factura a la imagen del señor presidente de la república el error comunicacional no, no puede ser posible una cosa como esta una noticia como esta se la redujo a un meme reducido a un meme el diálogo del presidente con la canciller de Alemania claro que no es un hecho menor digamos conversar con Angela Merkel sin duda es importante en la medida de la contribución que puede recibir el Ecuador y los beneficios que puede recibir ya sea en donaciones en fin pero claro de eso se ha hablado muy poco si 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 esperame un segundo que vas a subir otro no 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 que me quieren cambiar la hora de la entrevista con el alcalde ya no se puede ya no se puede ya no se puede muy bien ahí queda para el debate público estos errores comunicacionales que son son terribles de verdad que que yo si lamento que que la imagen del presidente lamentablemente por este tipo de errores absurdos quede quede reducida de esta manera o sea uno puede puede compartir o no la visión política la visión económica de la persona que nos gobierna quien quiera que sea el presidente de la república pero o sea su equipo tiene la obligación de cuidar la imagen del mandatario no aquí no se cuidó la imagen del mandatario o sea yo me pongo a pensar cómo habrá sido los antecedentes o los los minutos previos a la fotografía lo discutíamos ¿no? claro claro o sea si a mí tú me dices oye mira pon la foto ahí de de como se llama de alguien de un funcionario y te voy a hacer una foto porque queremos tuitear de que tú estás conversando con él pues a mí me va a llamar la atención de inmediato y te voy a decir qué te pasa no vas a hacer quedar mal cómo voy a estar hablando con una foto este cómo habrá sido los minutos previos a esa fotografía qué le habrá dicho el fotógrafo o el o el creativo digamos de de ponerle gráfica al al tuit porque bastaba simplemente que diga el día de hoy he hablado con la con Angela Merkel y sobre tal no necesitaban poner una fotografía o quizás solo la foto de ella claro o hay un diseño gráfico muy rápido no es cierto la foto del presidente la foto de ella un hilo telefónico no sé algún detalle que no un diseñador eso no le lleva más de cinco minutos en hacerlo así es bueno al cierre permíteme José Antonio proyectar la agenda que tendremos de entrevistas para mañana en la primera hora por la señal de Majestad Radio también compartida esta señal por la fanpage de Primera Plana estará con nosotros el especialista en materia tributaria Napoleón Santa María con él hablaremos sobre este anuncio del cobro anticipado de impuestos que le permite el numeral uno del artículo ciento sesenta y cinco de la constitución al presidente de la república en estado de emergencia el sector empresarial ha saltado frente a este anuncio no está de acuerdo con este anuncio ayer conversamos en la primera hora con Caterina Costa no está de acuerdo con este anuncio vamos a ver qué nos dice Napoleón Santa María en ese sentido la prefecta de Pichincha Paola Pavón Caranqui estará con nosotros hablaremos sobre las coyunturas sanitaria y política lo político obviamente también será parte de nuestra agenda del diálogo con Paola Pavón estableceremos contacto telefónico con el alcalde metropolitano Jorge Yunda Machado seguiremos explorando los temas asociados al cambio de semáforo me compartían acá ya no nos quedó tiempo pero me compartían acá una reacción inicial por parte de la ministra de gobierno María Paula Romo hoy mismo a las cuatro de la tarde dio una reprensa virtual tuvo una presentación virtual en la que le preguntaron los colegas sobre la posibilidad de acceder al amarillo modificado que propone la municipalidad al menos ha anunciado que no está de acuerdo con digamos establecer el toque de queda en Quito para las seis de la tarde sino mantenerlo o implementarlo a partir de las nueve de la noche como ocurre con los otros cantones en los cuales se pasó se migró el semáforo amarillo así que veamos Pablo otra cosa que se señaló en esa red de prensa por parte de la ministra de gobierno fue que tampoco hay la intención de ceder la competencia en la emisión de los salvoconductos al municipio como lo solicitaba el alcalde mira ahí ya tienes ya de primera mano ya tienes dos cosas sobre las cuales vamos a procurar una reacción con el alcalde metropolitano Jorge Yunda y estará con nosotros también María Fernanda Rivadeneira ella es integrante del consejo de participación ciudadana y control social te cuento que ayer lo tuve en a primera hora a Cristian Cruz presidente del consejo de participación ciudadana me habló sobre el papel de lucha contra la corrupción de su institución que han presentado denuncias sobre proyectos ejecutados por el anterior gobierno que suman algo así como siete mil millones de dólares el total de los proyectos pero no dijo nada no conocemos qué está haciendo el consejo sobre los casos de corrupción denunciados en el actual gobierno o sea en la actual administración entonces vamos a hablar sobre eso con María Fernanda Rivadeneira quien integra el consejo de participación ciudadana y control social ahí tienen ustedes esta muy interesante agenda de entrevistas para el día de mañana en a primera hora por la señal de Majestad Radio cuento contamos con su generosísima sintonía para que puedan participar interactuar con nosotros obviamente a través de nuestra transmisión de Facebook Live y obviamente nuestra señal de radio en Pichinche Esmeraldas y Manaví en Santo Domingo nos pueden sintonizar por Majestad Televisión y el canal 3D TVNet y obviamente estamos en www.radiomajestad.com con el noticiero de la mañana y luego en la tarde este humilde producto comunicacional junto a José Antonio Sánchez y quienes habla Fabricio Vela Zoom al día por la fanpage de Primera Plana Flaco querido nos vemos mañana perfecto que te vaya muy bien mañana en las entrevistas hasta que le jugo a esos entrevistados y genere algún tipo de noticia que podamos seguir en la tarde y analizar seguro que sí abrazos para todos disfruten del resto de la noche 19 horas con 10 minutos en este miércoles mitad de semana con nosotros Dios mediante será hasta mañana chao